Música Música Eres más extraño, si te veo como yo Música 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 Me voy a esperar, me voy a esperar La luz de amargo rincón Pero no sé por qué Hoy me siento como un padre No me pongo a llorar Te pongo a llorar ¿Quién te fuiste como un roque? ¿Quién te fuiste como un roque? Sé que te venía, sé que te donabas Por si al paso quiere regresar Y a por qué será, por qué será Y a por qué amar conmigo Pero me hace molida Hoy me siento como un cubante Que ahora me pongo allá Hoy me siento como un cubante Hoy me siento como un cubante